Marta, date vuelta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Clara! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Bigby! ¡Bien, bien, bien! ¡Seguí ahora, seguí! ¡Bien, Joby! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Bien buscado, Clara! ¡Bien, vuelvo, vuelvo! ¡Bien, vuelvo! ¡Bien, vuelvo! ¡Bien, vuelvo! ¡Bien, vuelvo! ¡Dale, dale! ¡¿Quién va, quién va? ¡Tiene cabera, aquí hecha! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!